bienvenidos como lo ven en el título yo no estoy haciendo el sorteo de 150 mil de rp pero de una vez lo aclaro de una vez lo aclaro yo no soy el que lo hace no va a faltar el que me diga si es un resto de rp no mames solo solo jeff besos desde aquí te mando un saludo amigo mío solo jeff besos podría hacer algo así hijo de su pinche madre vamos a ver esta esta notición de de que el world está haciendo una promoción con prime gaming para todos los que tengan prime gaming si quieren hacer aquí su les interesa ganar unos restos de rp no mames parece que se sacaron el de este por la ventana nada más de 150 mil de rp no mames es que te quedas hoy te enfocas para los que no sepan nada 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 pues bueno prime gaming está haciendo una celebración con worlds durante cada transmisión de la del mundial les dan a los fanáticos 150 mil de rp es con solo logia con solo estar mirando el mundial también tienen que meterse aquí en las de éstas en los sorteos pues para que sean participantes y también tienen que tener cuentas del río para que se metan y bla 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 ya saben todo cuenta de prime cuenta de río meterse aquí meterse allá y tienen sus 150 mil de rp es es bastante bueno no más más fácil son 50 como unas 50 skins no así o más no son más de hecho a ver con 1300 son es una skin 1300 por 10 serían mil 13 mil y son 100 skins hueón 100 skins que pueden tener yo creo que yo voy a hacer mi de este ahorita mismo nada más que quien esté en este navegador no tengo mi cuenta no tengo ni mi cuenta de lo ni mi cuenta de prime así que me cortan lo voy a pasar allá pero pues bueno entonces sólo quería informarles por aquellos aquellos chidos guapetones que sigan este canal que quieran bueno no necesitan seguir el canal es sólo una promoción que estoy usando para aprovechar para aprovechar yo pero hay por el que quieren del que esté interesado ya se acabó el del otro el del día uno obviamente sólo hay un ganador o sea pueden que lo ganen puede que no sería como ganarse la lotería así que hay que dar dentro de la suerte de cada uno capaz y también nada pero bueno quien quita quien quita y pega chicles y no pues despegado estaba si es una buena opción directo un poquito tomó tienen ocho oportunidades porque son son los primeros corta ya pasó el anterior día de grupos que fue todo lo que todos los partidas os que vimos que por cierto rn g grande no no te creas porque es el único que podía y si me me jodió también el piquen yo también apoyo de jingy pero pues bueno también es que rn g lo apoyo también pero pues bueno sabemos las limitantes jdg pues como siempre y creo que la sorpresa fue que dejé que no pudo contra t1 lo supongo que porque les jugaron muy agresivos a fuego nuevo ellos tenían jet lag o algo así no sé hay muchas cosas porque ahorita fanatic le dio una rastriza de lo lindo a t1 y fanatic si pierde contra de gente no tendría sentido bueno en teoría debería perder o sea que ahí sí pero pues bueno y también llegó horrible y pues bueno ya nada más queda quedan 23 días de esta semana sé que sería hoy 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 mismo necesitan estar ya viendo todavía hay oportunidad hay como unos cinco partidos más todavía o sea todavía hay oportunidad y falta el grupo el mañana y pasado mañana que son el 3 y el 4 después nos vamos hasta el jueves que sería el día 5 para todo un grupo salgo del grupo a luego todo el día 6 para el grupo b el día 6 sería para el grupo el siguiente grupo y así que termina empieza el jueves viernes sábado y domingo y pues el domingo tal acabar supongo que el sorteo o sea también tienen oportunidades estoy ahí otras otras 8 oportunidades 8 1 2 3 4 5 6 7 no son 7 7 contando la de hoy si se ponen las pilas en bala de noticias quick ya está el urf para la gente que sí 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 está ursito para la gente que sea amante de las modalidades de lol porque pues yo me incluyo yo soy bastante me gusta mucho jugar las modalidades del eso sí arroz no me gusta tanto porque es muy random es que arroz y de por sí es que es muy diferente a lara por ejemplo por ejemplo ahora ya te toca normal ya mínimo tratas de aprender las mecánicas de ciertos campeones pero arroz no te va a servir de nada que te aprendas mecánica porque se maneja distinto y luego te puede tocar uno bien debilote y no 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 pero urf normal si me gusta urf normal el abismo de los lamentos que es otra modalidad el difunto bosque retorcido que uff te extraña pero también tenemos prenecí en el nexo que para mí es uno de los mejores modos porque cambia totalmente lo que conoces del lol es otra modalidad totalmente nueva pero bueno hablando de sorteos estén atentos porque es producto de prontamente voy a hacer un sorteo yo de ese sí yo voy a hacer yo de mil suscriptores en youtube citó porque ya casi llegamos a los mil a yens de youtube en el youtube si quieren un skin de de lolcito pues esténse atentos sigan el canal de aquí de twitch el canal de twitch y también de la suscripción al canal de youtube para quien quiera seguir y ahí vamos vamos a estar prontamente haciendo ese sorteo o sea de total es algo que pues no cuesta mucho es un follow ahí pum es otro follow en el canal y ya listo ya que nos estás participando ya no es mucho y es una skin gratis que o sea sí y free skin o sea sale papi no es mucho ya ya está ya vámonos vámonos al valorante chicos a la rev y a la rev a la rev Gracias por ver el video.